El café de católico Ah, se quedó Este es mágico Felicita que está grabando Díselo Tiene una cosita roja ahí No, lo está grabando No está grabando Tengo que ponerle la goma Para que se arregle Vamos Por aquí Por aquí, por la izquierda Pila con la zanja ahí Aquí Te dije Aquí Chí Con las vacas. Buenas. Están abriendo mucho. Mosca y un carro. Uy, Gabriel. Tú eres gato. Uy, no. Uy, no. No. No, no. No. El caucho se quedó como atascado así como por un momento. Y yo siguiendo. El caucho se quedó como atascado así como por un momento. Y yo siguiendo. Marihuana tú Estoy grabando Porque no puedo subir Si empiezas a hablar de ambas Dije yo la palabra Buenas Y esta carretera aquí Lo siento aquí los dejo Porque tengo que subir rápido ¿Cuál? ¿Esa? No, la que pasamos que No las vi Mira ese árbol así Se partió Se secó y se murió En serio La copa se cayó ¿Cuánto se va a tener ese árbol? No Capaz ahí tiene La de los dos cuatro ¿Cuánto se va a tener ese árbol? Se llegan con el... ...algo de los dos cuatro ¿Cuánto se ve a tener ese árbol? Sí, aquí en realidad Bueno, este árbol va a entrar Para testificar y bueno Y esto De esta forma El primero El día tenemos que meter Otras partículas la cosa es Nelson y Nelson tiene que entrenar si va a hacer esa con nosotros yo voy de última, dele vale 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 ¡Uy, loco! ¿Tiene una moto atrás, Gat? Esa groma creció, ¿no? Esa groma creció porque... ¿Tiene moto, Gabriel? ¿Tiene moto atrás, Gat? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene moto! ¡Suscríbete! 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 Pero al cienso hacía un 50%, el cienso se cambió. Cuáltelo, 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 cuáltelo. Accidente. Yo les dije, revisen a allá. No, el cienso estaba mal. No, pero vamos a seguir caminando. ¿Campinando? Vamos a arreglar la esquiva. Ah, sí. Es que es de bajo estas matas. Lo voy a dar, pero es por allá. Arribita. Sí. Es que no me puedo enfriar. Voy a arreglar en una casita, ahí los espero. Sí. Sí, ajá. Si no han subido, esperamos allá. Sí. 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 No, 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 no. yo creo que una sola fuerte pues y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya veo que no. Gracias. Gracias. Ya nos andamos allá en la placita y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.